¡Suscríbete! 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 Me volví a la torre. Es partida para Pedro, dicen los muchachos. Bueno, yo cuando juegan estos chicos nunca diría si es partida para uno o es partida para el otro. Gracias, mi laxito querido, por la suscripción, por ese prime. Bienvenido, crack. Gracias de corazón, se agrade siempre un montón. Le trata de poner ahora mismo el espíritu, el fénix, sentado quizá solo por el reparto de Monjamed Lai. Quiero decir, 6.30. Viene con el gigante eléctrico, le trata de poner en presión. Pongo el esqueleto gigante ahora para llentar el FMR. Le va a caer el rayo, empieza a golpear, golpea, 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 golpea. Mucho daño ahora, pero a ver el counterpush que puede hacer esta Pedro, eh. Doble esqueleto, aunque ahora está medio muerto. Fantasma que también le queda por ahí, pone el cañón, viene con los cuercos. Le tiene que meter también ese barro, va a arreglar a proyectar el FMR. Pueden borbar dedo. Yo creo que la gana el Momo, eh, chicos. Mirad que es lo que os digo, eh. Metiendo ahora, ahí para el FMR. Yo, ¿te diste cuenta que los tres que podrían ganar son de ganar así, Iván García? Sí, sí. Los de ganar así vienen a todos ahí, los muchachos, eh. Una locura. Y además, creo que por lo que me han dicho, creo que tanto Vítor como Rubén también creo que van a viajar al presencial. Vamos a tener a todo el equipo de ganar así, representando en la barrita. No, 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 no. El gigante eléctrico le tira al bombardero para defender, mete también el caballero. No pasa, no pasa, no pasa más. Los cerditos atascados, mete ahora el cañón. Le acaba un puerquito al Momo, pero el gigante eléctrico también que llegaba, le seguía pegando. Y está haciendo las tepezas perfectas el Momo. Le tira el tornado. Cántala, cántala porque va a poner Mohamed Light el 1-0 en el marcador, muchachos. No para nadie al Momo. ¿Cómo, cómo, cómo defendigo con Mohamed? Es una locura. Yo que crico, diga. Venga, nos vamos a por la siguiente partida, chicos. Viene el Momo, 1-0. El grito de mi corazón, pensativo. Yo jugaba con Mohamed Light, pero me corté el cabello. Mohamed Light, 2-0, 2-0, semifinal. Ay, Dios. Gracias, Venom, querido. Yo también jugaba con el Momo, el sí, güo. Lo que pasa es que le dejé un poquito más a los demás para que también pudieran ganar algo, ¿no? Tiene que dejarse el bigotillo así a los Mohamed, ¿eh? Sí, sí. ¿De qué parte de España es el tumbao? Pues no me acuerdo, ¿eh? El tumbao, la verdad, no tengo ni idea. Seguro que uno ya lo sabe. Es murciano. Ah, también de Murcia, ¿verdad? El tumbao de Murcia, ¿no? Tío, si hay otros murcianos también, tío. Tío, otro murciano. Es verdad, es verdad, tiene eso de murciano, ¿verdad? Hemos rodado de murcianos, ¿eh, chicos? Y parecía que no, ¿eh? Otro murciano ballestero. Los murcianos ballesteros. Yo creo que el tumbao estará a la fiesta esa que ha puesto Bale, ¿no? La foto que os he enseñado en el directo, yo creo que estarán los dos ahí, ¿no? Y no me acuerdo, Robert, tío. Tú piensa que esa dirija de Valencia, el moreno nos pegó a todos aquel virus, ¿no te acuerdas? Nos lo pegó a todos allí, yo creo. ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos. Dos murcianos ballesteros. Te voy a tener el mónomo jugando. MK Wallbreakers. Pensativo, Pedrito. Le viene la carga. Le voy a poner a mí, me hace un dragón infernal. Con Hamed Omez, de Egipto. Y lo vamos a ver en el presencial de Andorra. Ahora el momo con unas ganas de viajar el muchacho. Unas ganas tenía el momo. Le pone ya la bandida defendiendo ahora bien el momo. Le trata de poner también ese príncipe ahora, separando para que el arquero no pegue. Va a la carga, te pone ahora mismo, te pone el minor. Viene ahora con los Wallbreakers también por el lado derecho. Trata de doble presión el momo. Defiende bien. Le tiene que tirar ahora mismo el MK. Dice, Mohamed no entiende, lo único que entiende es que va a ser el ganador. Le pone el main, el arquero mágico. Viene y tiraron los Wallbreakers. Buen mago eléctrico que tenía que colocar. Perfecta la estructura por parte de Pedrito. Le pone ahora mismo esa bandida. Activa, ya coloca el MK arriba. Bien ahora, bien, bien, bien. Colocando el momo. Se viene la carga del momo. Le tiene buena excavadora la de Ada. Le trata ahora mismo de seguir poniendo presión por el lado. Le viene con los Wallbreakers. Sigue, sigue, sigue metiendo el momo. Espérate porque tiene que bajar el mago eléctrico. En streaming lo tuvo que colocar. Cuento de pura defender bien, eh. Vamos a todas partes, chicos. Le pone el main, el sigue metiendo la presión en el momo. Le quiere clavar el 2 a 0 en el marcador. Ay, 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 el ha tenido que metir impornado, eh. Es omnipresente, literalmente, justo eso también. Ah, ay. Le pone el MK, le pone los Wallbreakers. Espera porque esto no puede cerrar el momo. Ah, ah. Boom, boom, para dentro. Como está destrozando la torre. Wallbreaker, Garnett, Bruxeta. I need so many time. Sí, sí.